Nena, te quiero mi amor Con Wither, eso se llama más Pero en las tres de la noche Piloteaba mi nave Era mi taxi, un Volkswagen El año 68 Era un día de esos malos Donde no hubo pasaje Las lentejuelas de un traque Hicieron la parada Era una rubia preciosa Llevaba a mí mi falda El escopo en su espalda Llegaba justo a la gloria Una lágrima negra rodaba en su mejilla Después que el retrovisor Por ende se ve que pantorrillas Yo vi un poco más Eran las diez con cuarenta Zigzagueaba en reforma Médico me llamó Norma Mientras cruzaba la pierna Soco un cigarro, algo extraño Esos que te dan risa Los besos y fuego de prisa Y me temblaba la mano Le pregunté por qué llora Médico por un tipo Que se cree que porque rico Puede venir a engañarme No pregunto por amor Pues debe de levantarse Le dije Cuenta tu servidor Si lo que quieres vengarse Y me sorprendió ¿Qué es lo que hace un taxista Seducendo a la vida? ¿Qué es lo que hace un taxista Construyendo un herida? ¿Qué es lo que hace un taxista Frente de una dama? ¿Qué es lo que hace un taxista Con sus sueños de cama? Me pregunté Te amo más Alejandra, te quiero mi amor Señora de las cuatro décadas Y pisada de fuego al andar Su figura ya no es de los quince Pero el tiempo no sabe marchitar Ese toque sensual Y esa fuerza volcánica de su mirar Señora de las cuatro décadas Permítame descubrir Que hay detrás de sus hilos de plata Y esa grasa dominar Que los arónicos no saben quitar Señora No le quite años a su vida Póngale vida a los años Que es mejor Señora No le quite años a su vida No le quite años a su vida Póngale vida a los años Que es mejor Porque no te guste Al hacer el amor Entre la misma cosquilla Que así te hace mucho más Te vente No te lo así de repente Es usted la amalgama perfecta En tu experiencia y juventud No te lo así de repente Es usted la amalgama perfecta ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!